Hola. Hola, buen día. Buen día. Hola, sí, Silvia Ponte. Soy referente del movimiento Evita de la Matanza. ¿Qué están buscando, Silvia? Estamos buscando aumentos de los salarios, aumentos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones. Porque todo lo que dijo el presidente ayer es mentira. ¿Y trabajás? Sí, trabajo todos los días en mi casa. No, no, pero en tu casa no. Pará, pará, vos contestame lo que yo te pregunto, porque no, cassette no. Bueno, ¿vos trabajás o no trabajás? Sí, trabajo. ¿Dónde? Vendiendo tortillas, vendiendo patafrolas hacemos, hacemos pisetas y se vende todo lo que se puede. Bueno, y entonces si vos trabajás haciendo pisetas, patafrolas y todo, ¿por qué colabas el plan? Y porque no me alcanza. Pero a mí tampoco me alcanza y no le alcanza a nadie. Mi hijo gana 12.000 mangos por mes, mira vos, y labura 8 horas por día. Y mi marido trabaja, se va a las 6 de la mañana y viene a las 8 de la noche. ¿Y cuánto gana? Y gana 22.000 pesos. Bueno, tu marido gana 22.000, vos ganás 5.000. Hacés las pisetas, pará, 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 nadie te mandó. Vos tenés, ganás 5, pará, escúchame un poco, escúchame un poco. 22.000 gana tu marido, malas pisetas, ganás más que yo. Y estás pidiendo guita, ¿no te da vergüenza? Sí, pero a vos te parece que... Pero no te da vergüenza, pero no te da vergüenza. Pero no te da vergüenza, pero no te da vergüenza, cara dura, con un sueldo de 30 lucas, sinvergüenza, cara dura, cara dura. Vos sos una porquería vividora, gusano. No, no, no es que la del aire.